Diego Forlán realizó su primera práctica en Peñarol, el delantero, que llegara en la pasada noche a la posta del lago, fue recibido por hinchas que lo esperaban allí y que aprovecharon para tomarse fotografías con su ídolo. Un movimiento que fue en triple horario y que tuvo a Forlán mano a mano con Pablo Bengoetchea y también realizando sus primeros trabajos con pelota a cargo del profesor Modesto Turrens. Así empezó la era Forlán en Peñarol, que continúa con los trabajos de puesta a punto, donde este miércoles se medirá ante Rentistas y el sábado lo hará frente a Juventud de las Piedras, ambos partidos avistosos que serán en el campus de Maldonado. En tanto, la llegada de Matías Egegaray parece estar solucionada entre Peñarol y Estudiantes de la Plata, aun cuando aún siguen habiendo diferencias entre el club uruguayo y el jugador por el sueldo percibido.